Hola a todos, ya conocemos lo que son los ítems, cómo están vinculados a la matriz de especificaciones y el marco teórico que soporta todos los contenidos de la prueba. Ahora, ¿qué es lo que toca? Una vez que los alumnos han hecho la prueba, necesitamos pasar a la siguiente fase, la fase de corrección, aunque nosotros hablamos normalmente de esta fase como la fase de codificación. En esta unidad veremos los siguientes objetivos. En principio, conoceremos los distintos tipos de respuesta que se dan al ítem. También veremos que hay distintas tipologías, unas son mucho más fáciles de codificar, aquellas por ejemplo que son abiertas, las de ABCD, pero hay otros tipos que irás viendo y aprendiendo a lo largo de esta unidad. También conoceremos los distintos modelos de codificación, dado que cada una de las pruebas tienen un sistema distinto, porque no todo está bien o mal, sino que simplemente tenemos que valorar la parte que el alumno hace correctamente. Y finalmente, estos procesos tienen que ser controlados de manera internacional, para poder garantizar la comparación entre unos países y otros. Lo más importante, siempre acordaros, el marco teórico es el que nos centra la información que tenemos que preguntar en las pruebas, es la que define los contenidos, los procesos cognitivos que se van a ir desarrollando. Ese marco teórico, al final, nos permite generar los ítems vinculados siempre a estímulos. Recordad que una unidad para PISA, para Teams, para PILS, siempre es un estímulo formado a partir de un texto, de unos gráficos, de distintas informaciones descontextualizadas, seguido a continuación de un conjunto de preguntas. Pero además de ese estímulo y esas preguntas, que lo que intentan es poner en una situación real al alumno, a la cual tiene que dar solución, necesitamos también las guías de codificación. Es muy importante que esas guías de codificación estén también estandarizadas, para que los procesos sean exactamente igual en todos los países que están participando. Por tanto, una vez que tenemos claro que una unidad está configurada por la guía de codificación, los ítems y el estímulo, podemos pasar a la fase de aplicación en el aula. Esto lo que nos garantiza es la fiabilidad y la validez de la prueba. Es importante, por tanto, saber que una vez que se han contestado los cuadernillos, tienen que ser corregidos, pero no se corrigen únicamente por un solo codificador o corrector, como prefieras, sino que también pasan filtros de corrección múltiple y también unos filtros de corrección internacional, dado que para verificar que la dificultad con la que se están codificando esos cuadernillos en los distintos países es la misma, habrá determinados codificadores que corregirán internacionalmente cuadernillos de otros países. Veamos, por ejemplo, un estímulo para ponernos y centrarnos con un caso concreto. En este caso es de la prueba Teams de ciencias del dominio de contenidos ciencias físicas y el dominio en concreto es de aplicación. Nos define la propia prueba como una dificultad alta y la respuesta veréis que es de tipo abierta, siendo un 49,8 el porcentaje de alumnos que lo contestaron correctamente. En este caso lo que plantea es lo siguiente. El profesor de Gabriela coloca un plato con agua al sol en el alféizar de la ventana. Cuando Gabriela observa el plato, al final del día, el agua ha desaparecido. Explica por qué ha desaparecido. ¿Qué es lo que podrían poner algunos de nuestros alumnos? Tal vez alguna de las respuestas sería el agua se ha evaporado o tal vez el agua se ha secado. ¿Es más correcta una que la otra? ¿Son correctas ambas? Necesitamos para ello saber cuál es la guía de codificación. En la guía de codificación encontramos una serie de códigos vinculados a la respuesta correcta y otra serie de códigos vinculados a la respuesta incorrecta. En el caso que veíamos en el ejemplo, el agua se ha evaporado, lo encontramos como respuesta correcta. Pero además también nos facilita otras respuestas que alumnos han dado durante las pruebas en los procesos de aplicación para tenerlas como ejemplos de lo que se corresponde a respuesta correcta. Aunque también podemos incluir otros códigos de respuesta que, siendo correctas, como el cielo ha absorbido el agua, no terminan de ser del todo correctas. Nos encontramos otros ejemplos que son considerados respuesta incorrecta, como por ejemplo la que habíamos visto en la segunda opción que tenemos en esta posición. El agua se ha calentado, el agua se ha secado. También es importante poner un código a aquellas respuestas que nos encontramos en blanco porque no es lo mismo que el alumno conteste y conteste mal que simplemente no conteste. Creo que tenemos por aquí a Alba que nos va a plantear alguna actividad. Alba, ¿andas por ahí? Sí, sí. Hola, David. ¿Sabías que ya estábamos con los preparativos del Muccafé? Es que se acerca el momento. Y ni qué decir tengo de que contamos contigo, ¿verdad? Por supuesto, ahí estaré. De hecho, acabo de introducirles la codificación y he pensado que podríamos hacer una actividad sencilla. Pues me parece bien. ¿Y qué tal una actividad de reflexión? ¿De reflexión? ¿Sobre qué? Pues planteamos dos preguntas para que opinen. No es mucho, ¿verdad? Para nada. ¿A todo esto en dónde? ¿En el foro? Sí, y será muy positivo que respondan a intervenciones de otros compañeros. La primera pregunta es, ¿cuándo nuestros alumnos en una prueba tienen que desarrollar una pregunta, nos consideramos justos, estrictos o que corregimos con manga ancha? Y la segunda, ¿qué procedimiento sigues para corregir por igual a todos los alumnos? Yo creo que soy justo. Claro, como todos. Pero dale una vuelta. Ahí os lo dejo. ¡Nos vemos! Hasta luego, Alba. Ya me ha dejado pensando, pero yo creo que cuando corrijo, corrijo por igual a todos. En fin, quizás es importante que comparemos los procesos de codificación, de corrección que hacemos en nuestro aula con nuestros alumnos, con los procesos estandarizados que se siguen de manera internacional. Resumiendo, podremos ver que en esta unidad, las actividades que tenemos que hacer es simplemente una cuestión de opinión. Dar la opinión frente a las preguntas planteadas. ¿Nos consideramos justos, estrictos o corregimos con manga ancha? No es lo mismo si corregimos de formas distintas. No hay posibilidad, por tanto, de comparar. De manera que es importante que valoremos exactamente cómo hacemos nosotros ese proceso. Y por otro lado, ¿qué procedimientos seguimos para corregir por igual a todos los alumnos? Bien, pues os dejo haciendo estas actividades, pero además os adelanto que sería interesante que fuerais ya recopilando aquellos ítems que os han parecido interesantes, que se adaptan al nivel educativo que impartís, que hemos ido viendo de las distintas pruebas, para poder ir configurando una prueba. Lo dejo ahí, pero será una actividad que veremos en unidades posteriores. ¡Hasta pronto!